A cambio de evitar supuestos cierres de fábricas de alimentos, varios sujetos que se hacían pasar como funcionarios del INVIMA exigían dinero a los propietarios de las empresas. Los suplantadores llevaban consigo documentos falsificados con logo del INVIMA para aprovecharse y obtener dinero. El director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos rechazó esta situación y recordó a la ciudadanía que ningún funcionario del INVIMA está autorizado para recibir dinero por ningún concepto ni hacer demandas económicas a los ciudadanos en el desarrollo de sus funciones. No vamos a permitir que este tipo de personas extorsionen a los ciudadanos, mucho menos vamos a permitir que funcionarios del INVIMA incurran en algún tipo de ilegalidad. Invitamos a toda la ciudadanía a hacer sus denuncias al 294-8725 cuando se crean víctimas de ella. Como consecuencia de estos hechos, el INVIMA solicitó verificar la identidad de todas las personas que se presentan como funcionarios o contratistas de la institución. Natalia Dávila, Cable Noticias.